www.troporrigis.com.v Hoy se fue Y me duele aquí muy dentro Pero ahora me arrepiento De mi amor que le entregué No puede ser Que después de tanto tiempo Me pagaran con un cuento De mi amor que le entregué ¿Por qué me enamoré De alguien que no me quería Que solamente pretendía Un hombre para jugar ¿Por qué me ilusioné Si todo era una mentira Si todo era una fantasía Que destrozó mi corazón ¿Por qué me enamoré ¿Por qué me enamoré No puede ser No puede ser Que después de tanto tiempo Me pagaran con un cuento ¿Por qué me enamoré Que en el amor que le entregué ¿Por qué me enamoré De alguien que no me quería Que solamente pretendía No puede ser Que en el amor que le entregué Que en el amor que le entregué Que en el amor que le entregué ¿Por qué me enamoré De alguien que no me quería Que en el amor que le entregué Que en el amor que le entregué ¿Por qué me enamoré ¿Por qué me enamoré ¿Por qué me enamoré